... Diputado Carlos Raimundi tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, ¿se puede discutir un presupuesto nacional por fuera del contexto político y económico, tanto nacional como internacional? La Argentina hoy está situada en el centro de una disputa de poder a nivel mundial, que le exige al gobierno concesiones en términos de políticas financieras, y que el gobierno no hace. Por mucho menos, por presiones mucho menores que esta. Otros gobiernos han tenido que ceder sus proyectos económicos y políticos, o lisa y llanamente han claudicado. Este es un gobierno que frente a las presiones financieras contesta inyectando más recursos a la demanda y al consumo. El presupuesto no es un fin en sí mismo. El presupuesto, y este presupuesto en particular, es un eslabón dentro de un engranaje político que tiene distintos planos, señora Presidenta. Presidenta, la denuncia internacional a la extorsión financiera realizada ante el G77 en la OEA, en Naciones Unidas. La decisión de investigar cómo funcionan los fondos buitres a nivel externo y a nivel interno. Ese engranaje político del cual forma parte este presupuesto tiene un plano didáctico, porque la Presidenta ha sido muy clara en mencionar con nombre y apellido y los procedimientos que utilizan estos poderes para extorsionar a los gobiernos nacionales, que intentan defenderse con este tipo de herramientas políticas. Pero también investigar cómo funcionan esos poderes pone al descubierto muchas cosas. Pone al descubierto que una imprenta no tuvo problema en perder muchos millones de dólares declarando una quiebra con tal de crear un clima de zozobra política en el país y social y laboral. O cómo están vinculados con la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. O cómo leí en las publicaciones de este domingo los derivados financieros abarcan una cantidad de variables tan insondable que hay un derivado financiero que tiene una cláusula que se gatilla si se desploman las acciones de YPF. Así funcionan estos poderes. Señora Presidenta, ¿cómo le contesta el gobierno argentino con estas herramientas, con este presupuesto como herramienta, con la ley de defensa del consumidor, con un proyecto para que intervenga el Estado en la estructura de costos de las empresas, con los estímulos a la contratación de personal, con los programas de construcción de vivienda, con los programas para reactivar la producción automotriz, con la creación de una secretaría para normalizar los barrios más humildes, es decir, con una cantidad de herramientas, una de las cuales es este presupuesto. El último punto, señora Presidenta, algunos nos piden precisión absoluta para fijar cuánto van a valer determinadas variables macroeconómicas a finales del año que viene. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la precisión con la que ellos determinan cuántos millones de toneladas de cosecha no van a liquidar para presionar al gobierno para que devalúe? ¿Cuál es la precisión técnica para fijar la brecha cambiaria con el dólar ilegal que se fija en una cueva entre cuatro personas que tienen el... de un tipo de cambio que no repercute para nada en el 95% de la economía real de nuestro país, pero que tiene la capacidad para influir y crear un clima de zozobra generalizado? Quienes operan en ese mercado ilegal, señora Presidenta, es o porque tienen una tasa de evasión lo suficientemente grande que les permite ganar dinero aún pagando un precio tan elevado por ese dólar ilegal? O porque no dudan en tener pérdida económica comprando dólar a ese precio porque lo que tienen detrás es una finalidad de desestabilización política. Entonces, señora Presidenta, los que nos piden precisiones técnicas extremas de aquí a un año en este contexto internacional, son los que encabezan la disputa política con el Gobierno Nacional. Y entonces, cuando veo dónde se paran unos y dónde se paran otros, en ese contexto es que no tengo ninguna duda que tengo que acompañar las herramientas que me pide este Gobierno Popular para sostener esa disputa contra esos sectores desestabilizadores. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.